Música ¿A que está impresionante? Parece de cristal, pero no, no os lo vais a creer Está hecho con plástico, loco, plástico mágico de este que se encoge También usé rotuladores, cadenas, avalorios, todo ello Material que recibí de creabea.es ¿Quieres saber cómo lo hice? Pues... ¡Quédate a ver el vídeo! Música Para hacer todas las piezas de este collar voy a usar hojas de plástico mágico, plástico loco Bueno, plástico de este que se encoge cuando lo calientas Y lo que has pintado en él se vuelve pequeñito Este es mate Eso quiere decir que en este se puede pintar hasta con lápices de colores Pero yo voy a usar rotuladores Como veis, aunque es mate, por un lado es brillante Por el otro sí es mate Lo bueno que tiene es que puedes elegir el acabado que quieras según el lado por el que pintes Música Voy a cortarlo con esta taladradora Es una taladradora jumbo de 7,5 centímetros La elegí muy grande puesto que como se me va a encoger lo que haga Pues así me va a venir más o menos lo que necesito Comienzo taladrando flores Esta perforadora corta de maravilla Tengo que cortar unas 10 flores Ya que voy a hacer como 5 poinsettias Y cada una lleva dos capas de pétalos Cuando veo que no puedo llegar con la taladradora más al centro del plástico Con estas tijeras de precisión de artemio que me han encantado Voy cortando los trocitos que sobran Y ya puedo meter la taladradora hacia el centro De todas formas estos trocitos hay que guardarlos Que luego los vamos a aprovechar Ahora tengo aquí esta otra taladradora que parece igual Pero la flor que hace es 5 centímetros en vez de 7,5 Con esta taladradora voy a hacer unas 8 flores más Siempre se puede hacer alguna más por si acaso Aquí podéis ver la diferencia de tamaño entre las flores Es bastante Pero estas flores no las quiero con los pétalos picudos Así que con la tijera de precisión cojo y se los redondeo ¿Veis? Así queda una flor completamente distinta Así que redondeo los pétalos de todas estas Hasta hacer unas 10 Aunque necesito 8 solo Ahora voy a aprovechar esos recortes que os dije antes que guardarais En ellos voy a hacer las hojitas de acebo Las voy a cortar con estas tijeras de formas de artemio Este es un conjunto de 3 Voy a usar las que tengo preparadas ya con el mango La ondulada grande Es ideal para cortar los picos de las hojas Este por ejemplo es ideal para cortar los de las hojas de rosas Y empiezo a cortar la forma de las hojitas Siempre teniendo en cuenta que los picos de las ondulaciones me tienen que quedar hacia afuera Las hojitas van a reducirse mucho Así que cortarlas en proporción con las flores sin reducir Y luego reducirá todo en proporción ¿Vale? Y voy cortando un montón de estas hojitas de todos los trocitos que me sobraron En total necesito unas 22 o 23 hojitas de estas Ahora necesito una taladradora redonda para cortar la base en la que voy a montar las flores Como necesito un círculo por flor voy a cortar unos 13 Es lo que necesito pero bueno voy a cortar unos 15 o así Que sobre que no está de más Tengo las hojas de acebo Las flores las partes de la poinsettia en las bases Y ahora voy a cortar también unas hojitas para ponerla a la poinsettia No quiero hacer una flor de tres capas porque me quedaría muy gorda Entonces le voy a añadir unas hojitas verdes así sueltas alrededor Corto tres flores de la taladradora de 5 centímetros Y con las tijeras separo los pétalos como si fueran hojas Así que de cada flor me van a salir unos cinco pétalos Con tres flores ya tengo suficientes pétalos unos 15 Y ahora ya puedo colorearlas Voy a usar estos rotuladores de alcohol que me han gustado mucho Tienen una punta súper fina por un lado Y por el otro tienen una de pincel que pinta de maravilla Coloco una hoja de papel usada para no manchar mi mesa Como quiero que las flores me queden mates Voy a aplicar el color de la flor por la otra parte Por la brillante Si quisiera que las flores me quedaran brillantes Tendría que pintar por el lado mate Que siempre el color quede del lado del revés Para que del lado del derecho quede mucho más bonito el resultado Como veis es una maravilla como pinta este rojo Me ha dejado encantada Tened en cuenta que cuando se pinta con rotuladores Siempre al encoger la flor se oscurece el resultado Así que voy coloreando todas las flores que corté grandes Todas las de 7,5 centímetros Y siempre las pinto por el lado brillante Es importante que no queden zonas blancas sin cubrir Porque si quedan luego se notan mucho cuando se encoja la flor Ya tengo todas las rojas pintadas de rojo Y ahora con el rotulador marrón bengue y usando el lado fino Voy a pintar los nervios de la flor Estos nervios los pinto por el lado mate La razón es porque así se ven más marcados Si los pintara del revés no se notarían tanto Bueno si a ti te interesa que queden más suaves Entonces píntalos del revés Pero yo quería que quedaran marcados Como veis primero pinto líneas del centro a cada extremo Y luego voy pintando los nervios hacia los bordes de los pétalos Me gusta mucho hacerlo Considero que es muy relajante Y ahora ya voy a colorear las hojas de acebo Las hojas de acebo quiero que queden brillantes Una vez colocadas en el collar Así que las voy a colorear por el lado mate Con el rotulador grafit verde de alcohol Las voy coloreando Como veis la intensidad de este color verde No es tan fuerte como la que me daba el rojo Pero bueno es igualmente precioso Ya tengo todas las hojitas de acebo coloreadas por el lado mate Porque las quiero brillantes Tengo que pintarle los nervios a las hojitas Igual que antes hice con las flores Como el lado brillante transparenta mucho más el color Por si que voy a pintar los nervios por el lado contrario Por el lado mate Hago esto con toditas las hojas Las piezas redondas simplemente las pinto todas de verde Por el lado brillo Estas piezas luego van a quedar contra la piel Así que prefiero que quede el lado mate hacia la piel Por eso las pinto por el lado brillo Las hojitas de poinsettia las pinto por el lado brillo Porque quiero que queden mates Igual que con los pétalos de poinsettia Los nervios los pinto por el lado mate Ahora voy a pintar las flores con el pétalo redondeado Estas también quiero que se vean del lado mate Por lo cual voy a pintarlas del lado brillo del plástico mágico Pero esta vez no voy a usar tintas de alcohol Esta vez voy a usar un rotulador posca Veréis que no queda muy homogéneo Pero no importa Cuando la flor encoja sí que se va a ver bien Además el pigmento que tiene el posca Cuando se calienta se cuece y se cura Con lo cual se va a curar la pintura que lleve la flor Y va a quedar muy bien ya lo veréis No dejéis ninguna zona sin pintar Porque luego se notará mucho al encoger la flor Ya están todas secas Ya puedo pintarle el centro de los pétalos Pero esto lo voy a hacer por el lado mate del plástico O sea por el otro lado Le pinto unas pequeñas líneas Que van como del centro hasta la mitad del pétalo Ya tengo todas las flores pintadas, coloreadas, nervadas Pero antes de encogerlas tengo que taladrarlas Y lo voy a hacer con esta taladradora de artemio Que hace unos agujeritos de 3 milímetros Cuando estos agujeros se encojan Quedarán del tamaño perfecto Para pasar los alambres y los avalorios por ellos Las poinsettias las tengo que taladradar todas en el centro Un solo taladro Si la flor os queda trabada en la perforadora Simplemente empujad esa especie de lengüeta Que tiene encima así plaf Y ya la soltáis Las flores blancas las voy a taladrar igual Simplemente un agujero en el centro de cada flor Y ya está Las hojas de acebo en cambio Necesitan dos agujeros en la base Uno más arriba que el otro Para que se sujeten bien al alambre Las hojitas de poinsettia También necesitan dos agujeritos Como las hojas de acebo Uno un poco más hacia adentro que el otro Procurad no hacerlos muy juntos Porque si no luego se puede romper el plástico Y estas piezas verdes redondas Necesitan cuatro agujeros cada una Necesitan dos agujeros en el centro Así como si fueran los de un botón Y luego tengo que hacer dos agujeros cerca del borde Como formando un triángulo con los del centro No sé cómo explicaros Por estos agujeros es por donde voy a engarzar las piezas Procurad no hacerlos muy cerca del borde Porque se rompe si no fácilmente el plástico Ahora sí que ya están todas las piezas preparadas Para poder ser encogidas Este plástico se puede encoger en el horno Pero yo voy a usar una pistola de calor de artemio Que me es mucho más cómoda Coloco un par de cartones de una caja vieja Para proteger la superficie de trabajo Coloco la flor con la parte buena hacia arriba Y con la pistola de calor ya caliente Empiezo a echarle aire Sujeto con un palito de brocheta Apoyando en el agujerito Para que no me salga volando la flor Como veis encoge bastante rápido Y además muy homogéneamente Antes de que enfríe Hay que darle la forma de flor Si os queman fácilmente los dedos Y sois sensibles al calor Poneros unos guantes para hacer esto ¿Veis? Así nos ha quedado ya bonita Fijaros en la diferencia de tamaño Entre la que he encogido Y la que aún no he encogido Hay buena diferencia Sigo calentando todas las flores Y encogiéndolas Al darles forma Una las dejaré con los pétalos más planos Y a otras les daré forma a los pétalos Para que queden más cerraditos Esa va a ser la capa que va encima de la otra De la que es más plana ¿Veis? Así una se asienta mejor encima de la otra Insiste dándole calor Hasta que se te reduzcan todos los pétalos No te preocupes si se retuerce Luego se recuperan Ya voy separándolas por pares La que está más plana Y la que está más cerradita También encojo las hojas de acebo Con la parte brillante Que quede hacia arriba En el momento que se han cogido Le doy forma de hoja Doblándola un poquito Por la mitad Para que quede más bonita Y hago lo mismo Con todas las hojas de acebo Y también con todas las hojitas de poinsettia Simplemente les doy una forma un poco curvada Nada más No las doblo Y las piezas circulares Las que van a servir para encarzar las flores A esas no les doy forma ninguna Simplemente las encojo y las dejo planas Las flores blancas en cambio Las encojo por el lado que he pintado Con el rotulador Posca Porque quiero cocerlo Por así decirlo Con el calor de la pistola Ya que queda como curado También le doy forma Un poco como cerrada Un poco de flor A mí me encantan Son lindas Preciosas Ya tengo todas las piezas encogidas Lo que voy a hacer Ahora no hace falta hacerlo Pero voy a darles una capa de spray acrílico Para que proteja el lado pintado Como si ahora les echara el spray Me saldrían todas volando Porque son piezas muy pequeñas Entonces voy a sujetarlas Y para ello preparo en un cartón Unas tiras de cinta adhesiva Puestas con el adhesivo hacia arriba Y así simplemente las pego encima Y me quedarán sujetas Mientras les echo el spray Voy a echarles este spray Que he recibido de CreaVea Que es de la marca Pebeo Que tiene un acabado mate Recordad que tengo todos los enlaces A los productos Debajo del vídeo En la información Así podéis verlos en la tienda CreaVea.es Así que me voy a echar el spray A la ventana Y ahora vuelvo Ya les he echado el spray Como veis queda mate Efectivamente Las voy a dejar secar toda la noche Porque ya es tarde Y ale, mañana sigo Bueno, pero para vosotros es ahora No os vayáis Ya están todas las flores secas Y puedo empezar a trabajar montándolas Para el centro de las flores rojas Usaré los abalorios amarillos en dos tonos Para las hojitas de acebo Usaré los grandes rojos en dos tonos Y los dorados para las flores blancas Para sujetar todo el alambre fino dorado Comienzo montando las poinsettias Corto con un alicate Un trozo de unos 20-25 centímetros de alambre Y lo doblo a la mitad Luego enhebro dos abalorios de estos de rocalla En esa mitad Uno brillante y otro mate Luego le doy vueltas al alambre Para que me queden así ahí atrapados los abalorios Ahora abro las patitas Y en una de las patitas vuelvo a engarzar Otros dos abalorios Uno brillante y otro mate Y vuelvo a darle vueltas al alambre Para dejarlos ahí metiditos Ya tengo lo que es el centro de la poinsettia Ahora coloco dos flores rojas Una encima de la otra Recordad que ya fueron hechas por pares Para que se adapten la una con la otra Coloco las flores alternando los pétalos Y voy a aplicar un poco de este pegamento U-Elite Que está genial Que es para pegar plásticos a tela Y pegar purpurina Y pegar brillitos a tela Y cosas así Pero en este caso lo voy a usar Para pegar las dos capas de pétalos Y sujeto las dos capas de pétalos Con cinta de carrocero Para que no se me mueven mientras sequen Pues tardan un poquito en secar Ahora separo las dos patitas de alambre Y voy a meter una hojita en cada una Atentos a como lo hago Porque como tienen dos agujeros Esto es para evitar que la hojita Me quede como colgando Y que se balancee Sino que quede firmemente sujeta al alambre Eso no es tan fácil como parece Pero con los dos agujeros sale bien Primero meto por un agujero De los que están más cerca del extremo de la hoja Luego lo saco por el otro lado Y lo meto por el agujerito Que está más arriba Y vuelvo a meterlo por el agujerito Que está más abajo Como formando un 8 Luego ya uno los dos lados del alambre Retorciéndolos Y así me quedará muy bien sujeta la hoja Sin quedarme ahí colgando y balanceándose Y hago lo mismo con el otro alambre Añado otra hoja Ahora voy a añadir la base Quiero que la parte mate quede contra mi piel Luego pongo la parte Por la que he coloreado con los rotuladores Hacia abajo Y meto los dos alambres Por los dos agujeros del centro Ahora cruzo los alambres Y meto el que salía por un agujero Lo meto en el otro agujero Como si cosiéramos un botón Y el que salía por el otro agujero Lo meto por el primer agujero Una vez que los he entrecruzado Ya están sujetas a la flor a la base Enrosco los alambres Todo alrededor de lo que es la estructura de la flor Por la parte de dentro Por detrás de la pieza redonda Retuerzo y retuerzo Hasta que eso quede seguro Que no se suelte Y corto los sobrantes de alambre Repito este proceso Con todas las piezas para poinsettia Para montar cada flor blanca Necesito unos 25 centímetros De alambre de latón fino Lo doblo a la mitad Y meto una bolita de avalorio dorado Y enrosco para que quede ahí sujeto el avalorio Luego meto las dos patitas de alambre Por el centro de la flor blanca Y ya tengo una preciosa flor blanca Con su centro dorado Separo las patitas de alambre Y en una de ellas meto una hoja de acebo Con la parte brillante que quede hacia arriba Por el agujero más cercano a la base de la hoja Y ahora meto el alambre por el otro agujero en el otro sentido Para dejarlo ahí tirante Y meto un avalorio rojo De estos cristal Vuelvo a meter el alambre por el agujero de abajo de la hoja Y así sujeto firmemente el avalorio a la hoja Y al alambre y a la flor Separo el alambre y meto otro avalorio Uno de los mates Doblo a la altura que me quede el avalorio Que se asome por debajo de los pétalos de la flor Y lo enrosco para formar el tallo para esta bolita Ahora tengo como dos cabos del alambre en la base de la hoja Y los enrollo entre sí para formar el tallo de la hoja Ahora cojo el otro alambre El que aún es más largo, el que aún no usé Y hago lo mismo con nuevas hojas y nuevas bolitas rojas El truco está en ir añadiendo piezas E ir enroscando el alambre para sujetarlas Que no se te enrosque el alambre al tirar Si no es muy difícil de enderezar Es importante que el alambre quede bien tirante Y sujetando bien las piezas Y ya le pongo la base a la hoja Igual que lo hice con la poinsettia Metiendo por los dos agujeros centrales los alambres Y entrecruzándolos como si fuera un botón Para terminar enroscando todo alrededor del cable central Por debajo de la base Y rematando y cortando lo que sobra De estas flores blancas hay que hacer unas 8 En unas pondré 3 hojitas En otras 2, más bolitas, menos El truco es ir metiendo partes Y enroscando el cable para sujetarlas A dos flores blancas que van a ser para los pendientes No les voy a poner la base Simplemente enrosco el cable Y luego lo enrosco en una espiral Esto va a ser lo que luego pegaré a una base de pendiente Ya han pasado unas horas Así que el pegamento que unía las dos capas de pétalos de las poinsettias Ya habrá secado Y mirad que bonitas han quedado Ahora lo que a mí no me gusta mucho Es ese poquito de latón Que sobresale por la base Como eso va a ir contra la piel Lo voy a tapar con fieltro Con mis tijeritas de precisión Corto un pequeño cuadradito de fieltro Para tapar el latón Sin tapar los agujeros que están cerca del borde de la pieza redonda Así que aplico la cola Jewelit Que es ideal para pegar tela al plástico Y con eso cubro el latón Hago esto en todas las piezas Tanto las de poinsettia Como las de flores blancas Ya tengo todas las piezas preparadas Para unir unas con otras Así que las coloco en orden Más o menos Haciéndome una idea de cómo va a quedar el collar Los agujeros de la base Los que están cerca del borde Tienen que quedar hacia arriba En total son cinco poinsettias Y por en medio van las flores blancas Que en total son seis Para montar el collar Voy a usar estas arandelas Que recibí de creabea.es Y también esta cadena En creabea te venden esta cadena por metro Yo pedí dos metros Y me va a sobrar muchísimo En el vídeo El collar se ve mucho más oscuro De lo que es en la mano Yo decidí hacer todas las flores mates Pero mirad cómo quedarían Si las hiciera brillo Es cuestión de gustos A mí me gustó la delicadeza del mate También decidí hacerlas traslúcidas Si les pintara por detrás Del rojo de blanco Quedarían así Con un color mucho más clarito Esta es una prueba que hice Que bueno, está bonita Después de pintar el posca blanco Por detrás volví a pintar el rojo Si os gustan más así Hacedlas así Para unir las flores entre sí Coloco una de las anillas doradas Abiertas en cada uno de los agujeros Que tiene la base de las flores Corto dos eslabones de la cadena En esta cadena no se abren los eslabones Así que los tengo que cortar Y uno las anillas Con los dos eslabones de cadena Eso me da la distancia ideal Para unir las piezas Así me quedan las dos flores unidas Por dos eslabones con dos anillas Hago así con todas ellas Termino cada uno de los lados Con una flor blanca Ahora coloco un trozo largo de cadena En un extremo Voy al espejo Y calculo más o menos El largo que quiero que me quede el collar Y corto la cadena Al largo que he calculado Luego corto ese trozo A la mitad Y uno la mitad Que me queda suelta Al otro extremo del collar Con una arandela Y en uno de los extremos Como yo soy diestra En el que me va a tocar A la derecha Coloco uno de estos cierres Que me ha enviado CreaVea Para que sea el cierre del collar Y en el otro extremo De la cadena En el que me coincidiría A mano izquierda Al colocarme el collar Coloco una de estas plaquitas Que sirve para enganchar el mosquetón Y ya tenemos el collar acabado Se podría hacer también una pulsera Mirad que bonita Ahora cojo aquellas flores Que había preparado sin base Para hacer los pendientes Y simplemente Con una gota de silicona caliente Aplicada Pego la base Y nada más Esto no tiene más problema Y ya tenemos también Unos pendientes a juego Con el collar Bueno Que os parece como ha quedado A mi me parece Que está impresionante Y no es porque lo haya hecho yo Sino porque Da el pego Parece una pieza De bisutería Realmente Cara Y bueno Echa mano está Pero parece como Como de cristal De materiales más nobles No parece de plástico Mira Esta versión del collar Es como para ocasiones Más formales Pero yo Ya que me sobraron Unas pocas flores He hecho otra versión Os la enseño Y así queda Con un estilo Un poquito más informal Fijaros Aquí como veis He puesto La flor poinsettia Por el lado brillante Y esta por el lado mate Le he añadido a la cadena Unos brillitos Y los pendientes Son los mismos Este es mucho más ponible Este quizá le vaya a sacar Más partido que el otro El otro es para la gran ocasión Pero bueno Según sea cual sea tu estilo Puedes adaptarlo A lo que te guste No pienses Eso es muy peripuesto para mí Y no me lo voy a hacer No Adáptalo Porque mira que diferente se ve A pesar de ser básicamente lo mismo Así que Do you fancy this Shrink film necklace Espero que sí Y espero que os haya gustado Esta colaboración Con creabea.es Tenéis aquí debajo El enlace A todos los materiales Que he usado Para este vídeo Espero que te animes A darle al like A compartirlo Para que todo el mundo Sepa que con el plástico mágico Se pueden hacer Estas maravillas Espero que te suscribas Al canal de creabea.es Y al mío de fancy looks Y dale a la campanita Para que recibas los avisos Cada vez que subamos Un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta pronto En un nuevo vídeo De fancy looks ¡Gracias!